Brina en las puertas a la garpa Tocada por John Pérez Llora el violín Con Héctor Pérez Llega el yungo El amigo del pueblo Celestino Sainz Al otro año será Celestino Siete Vamos, vamos Dulce, girasol, ventalla, caja Ahora sí, mamachita, mamá Chayla, chate, chay, 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 chay Vamos, vamos A ver, dale, duro, rico, rico, rico Ay, Santiago, Santiago Hacemos bailo, hacemos bailo Vas a dar, chichita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!